Tómame la mano que tú eres con su papá, esta noche quiero palas sobre la jara No sé una jena, no sé nada, ven pa' acá, ven pa' acá, ya Tómame la mano que tú eres con su papá, esta noche quiero palas sobre la jara No sé una jena, no sé nada, ven pa' acá, ven pa' acá, ya